Chilis como ningún otro lugar. La expansión continúa y es así que Piura ha sido elegida en este año 2012 como la segunda plaza para descentralizar la oferta de Chilis a nivel nacional. Como una de las ciudades de mayor crecimiento y expansión comercial, Piura es ahora testigo de la apuesta de Chilis por el público peruano, llevando no sólo una oferta de calidad y culinaria, sino sobre todo generando trabajo y desarrollo a más de 80 jóvenes piranos que serán los nuevos representantes de la marca en la ciudad. Este ambiente que estamos viviendo es la marca y, como dicen, las palabras a veces no bastan. Lo que basta es vivir la experiencia que ustedes la están viviendo. Muchísimas gracias, otra vez, muy agradecido en que los piranos nos hayan aceptado como hoy día estamos viendo. Yo personalmente me estoy acercando a la fe en que quiero conversar con nuestros invitados y nuestro gran compromiso es darle este ambiente, esta experiencia, la comida, el mismo sabor, la misma calidad, la misma variedad que hay en Chilis en cualquier parte del mundo, ¿no? Es el gran reto para nosotros y ser muy consistentes en la calidad. A esta ciudad acudió la gerente general de Chilis, quien se mostró contenta y satisfecha de encontrar en Piura, una ciudad calurosa, hermosa y que también seguramente va a ser atraída por los potajes que se expenden en Chilis. Muchos de las personas que han venido a apoyar esta apertura de Lima, empezaron como servers, como bartenders, como coccioneros y hoy día son gerentes de restaurante. Hoy día están experimentando estar aquí en una apertura, dándole soporte a todo el equipo nuevo, de Urano, dándole entrenamiento, dándole coaching, haciéndole seguimiento constante para mejorar y darle a Urano la calidad de servicio que se merece, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece Chilis? ¿En qué te caracteriza? Chilis es una marca muy completa, es una marca que ofrece favor, comida, variedad, margaritas, pasitas, pastillas, esta experiencia con esto que ustedes están viviendo, ¿no? Divertida, que se presta para venir con los amigos, que se presta para venir con la pareja, que se presta para venir con los niños, con la familia a la hora de almuerzo, un domingo, en la noche a tomarse unos tragos con los amigos. La verdad que es un concepto muy rico porque justamente tiene toda esa gama de ocasiones de consumo que creemos que el Urano hoy en día necesita experimentar al cual que cualquier consumidor, ¿no? Esperemos conquistarlo a través del paladar y a través de tus enteros. Principalmente las fajitas. Las fajitas de carne, de pollo o las mixtas. Es carne a la parrilla o pollo a la parrilla con tortillas, con guacamole, con sabor limpio, con gallo, es una comida muy sabrosa, muy para compartir. Ustedes ven que los tamaños de los platos son muy para compartir, son muy generosos. ¿Tienen su toque de ají o no? Tienen su toquito de textura, necesitamos mucho el remoto, el jalapeño, el chipote, ese tipocito que a nosotros los peruanos nos encanta, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando funciona el concepto justamente, ¿no? Bueno. ¡Gracias!